Doctor Castillo. Gracias señor presidente, dignos magistrados, colega de la defensa, distinguido amigo David de Jesús de Acevedo. En primer lugar señor presidente, espero por equidad que también se me otorgue los 20 minutos que han sido tomados tanto por el peticionante como por su abogado defensor. Tengo que precisar algunos aspectos antes de entrar al punto del periodo de vacancia que se han señalado. El peticionante les ha dado la respuesta a ustedes, señores integrantes de este ilustre colegiado. Ha dicho que el señor García ha presentado una ley contra aquellas autoridades que estén 100 días fuera de la localidad debían ser vacados. Y ha dicho también, si esa ley estuviera vigente, el señor quejara, debería ser vacado. Yo no lo digo, no hay ley. En segundo lugar, ha dicho, y también lo ha dicho mi distinguido amigo, que entonces estaría 30 días con autorización del consejo, viene un día, asiste a la sesión y pide 29 días más de licencia. Entonces, ¿dónde está la vacancia? Si ambos lo están reconociendo, que no hay causal de vacancia. Mi distinguido amigo ha dicho que este jurado debe sentar un precedente moral. Perdón, el ilustre jurado nacional de elecciones, resuelve con criterio de conciencia, con arreglo a ley, y en tercer lugar, aplica los principios generales del derecho. Las causales de vacancia en la ley orgánica de municipalidades están establecidas en el artículo 11, en el artículo 22 y en el artículo 63. Por eso, señor presidente, en esta materia no se puede hacer acrobacia jurídica. Ha señalado el principio de la primacía de la realidad. Los que hemos estudiado algo de derecho laboral, sabemos que este principio es aplicable al derecho laboral. Bien, vamos al pedido de vacancia. Quiero sentar, el oficio número 2143, firmado por el señor subsecretario Luis Escudero, dice que la causal de vacancia invocada, artículo 22, inciso 4, ausencia de la jurisdicción en forma injustificada por más de 30 días. ¿Y por qué? Porque el pedido de vacancia, en su artículo 1, en forma totalmente confusa, tercer párrafo, en un costado encontramos que dice que el señor, el doctor Alberto Tejada se habría ausentado 37 días, lo que ya se dijo, de los 30 días que se le dio como autorización como máximo. Vamos a ver ese punto. Existe el acuerdo de consejo 050 de fecha 3 de agosto del 2007, que autoriza ausentarse al señor Alberto Tejada del 9 de agosto hasta el 7 de septiembre. Pero se manifiesta que el señor se ausentó del 6, 7 y 8. O sea, que hay dos partes. La autorización del consejo municipal, que el día de hoy he acompañado en copia certificada, porque la que obra en el expediente es en copia simple, es del 9 de agosto hasta el 7 de septiembre, 30 días. El señor se ausentó 6, 7 y 8, antes del 9. Entonces, 30 días de asistencia injustificada. Cuando se interrumpe estos 30 días de asistencia injustificada con la licencia que le otorga el consejo a partir del 9 de agosto. Esta corre hasta el 7 de septiembre, 30 días. El señor Alberto Tejada, y naciste los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre. Cuando terminó su licencia de los 30 días. Su licencia de los 30 días terminó precisamente el 7 de septiembre. 8, 9, 10 y 11 no asistió. Pero, ausencia injustificada de sus funciones y licencias. ¿Dónde están los 30 días consecutivos? Porque los otros 30 días es con autorización del consejo municipal, conforme al acuerdo del consejo número 050. Pero como hay una serie de cosas que se han hecho, yo quiero precisar lo siguiente. Resolución del Jurado Nacional de Elecciones 190, 25 de septiembre del 2007. Tal como se ha indicado en anteriores resoluciones, el inciso cuarto del artículo 22 de la Ley Orgánica y Municipalidad establece como causal de vacancia la ausencia de la jurisdicción municipal. Lo mismo se repite en la resolución del Jurado Nacional de Elecciones 11-18-2006 del 19 de junio. Pero acá hay algo muy interesante, señor presidente. Resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Resolución 027-2006. Segundo, considerando, disculpen que lea porque esto sí son artes ilustrativas, que el mencionado regidor solicitó en julio del 2004 una licencia por 30 días. Más adelante. Que se desprende de autos que el regidor Jorge Pablo Bazán Chavri fue autorizado por el consejo a ausentarse del 19 de agosto al 7 de diciembre del 2004, dado que el mismo se acordó por unanimidad, de acuerdo al consejo, por ese lado, por lo cual no se cumpliría el supuesto de hecho contenido en el artículo 22, inciso cuarto. ¡Obvio! El consejo lo autorizó. Pero además, señor presidente. Resolución del Jurado 095-2006, 7 de febrero. En el primer considerado, imputándose al alcalde haberse ausentado de la jurisdicción de la municipalidad por más de 30 días consecutivos sin la autorización del consejo municipal. Esto es del 15 de junio del 2004 al 24 de septiembre del 2004. ¿Y qué dicen ustedes? Que la condicionante para la configuración elemental, sábado 11 de febrero del 2006, firmado por usted, señor presidente, el doctor Peñaranda, que ya no está, el doctor Gasconzo Toballena, el doctor Belamarquino, el doctor Belardo Ravilla. Que la condición para la configuración de la causal de vacancia por la ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos, es que no exista autorización del consejo municipal, lo que presupone que en caso de haberse solicitado y otorgado la autorización, no procederá la ausencia del jurado nacional de elecciones. En consecuencia, señor presidente, me he querido detener en esta primera parte para demostrar de que la ausencia de los 30 días de mi patrocinado fue por autorización del consejo municipal. ¿Tiene 7 días de ausencia injustificada? Sí, señor. Tiene 7 días de ausencia justificada. Se señala punto 2 que lo que ha señalado el peticionario que se ha ausentado 230 días, ha viajado 33 entre 3 oportunidades, en 12 ocasiones con licencia otorgada por consejo municipal. Esto se viene produciendo desde el año 2003 a 2007. Jurisprudencia del jurado nacional de elecciones. Resolución 158-2000 el caso de Rioja que este modesto abogado tuvo la ocasión de ver. ¿Qué dice? En la parte final que el alcalde a quien se le pide la bancancia se encuentra en un nuevo periodo de gobierno municipal. Obvio. Si los peticionantes dicen que el señor Alberto Tejara estuvo ausente 300 días en su primer periodo 2003-2006 ¿por qué no le pidieron la vacancia en ese periodo? Este colegiado ha manifestado también siguiendo la misma línea de esa jurisprudencia que la causal de vacancia se invoca en el ejercicio del cargo y en el tiempo en que está produciendo el cargo. como tal si esta causal es de vacancia que dicen del 2003 se produjo en esa época ¿por qué no lo pidieron? No vamos a pretender sumar lo de un periodo anterior ya fenecido para un periodo nuevo porque está en su segundo gobierno. Se manifiesta puede repetir las fechas del 6 de agosto del 11 de septiembre ¿por qué he citado esto, señor presidente? Porque sólo en el pedido de vacancia está si lo hizo el oficio artículo 22 inciso 4 de la ley orgánica de municipalidades el artículo 23 de la ley orgánica de municipalidades dice el pedido debe estar fundamentado debidamente sustentado con la prueba que corresponda según el caso claro porque en el camino no podemos ir incorporando causales de vacancia si no sería fácil lo que podemos hacer y eso el jurado ha permitido tener acceso a la justicia electoral ha permitido que se puedan presentar pruebas sobre ese pedido de vacancia aquí el pedido de vacancia es un solo no son varios como se ha pretendido decir la sesión de consejo evidentemente como ya se ha manifestado declaró insundado por unanimidad el pedido de vacancia y hago mención a esto señor presidente porque el recurso de reconsideración faltó solamente mencionar la fundación del Perú hablan de todo de un montón de cosas pero no de los temas que debería ser porque debería reconsiderarse el acuerdo de consejo que rechazó su pedido de vacancia y aumentan otras cosas que los cobros ilegales que no debería que no le dejaron participar en una sesión que la ley del empleado público que el código de ética la reconsideración señor presidente conforme al artículo 206 y 207 de la ley de procedimientos administrativos entonces señores reconsideren su decisión por esta razón no es todo una incorporación de nuevos pedidos de vacancia y nuevas causadas evidentemente cual fue declarado infundado por el pleno del consejo municipal y aquí estamos también frente a otro pleno se presentó un recurso de apelación ante el consejo municipal de San Borja diciendo que se iba a argumentar sustentar ante este pleno y nos hemos encontrado que efectivamente se ha presentado al pleno cosas sugiéndenis porque cuando yo interpongo mi recurso de apelación estoy sustentando porque apelo para que sea desgazada y en consecuencia y en este caso de los recursos la ley de procedimientos administrativos no admite el principio de informalismo y nos hemos encontrado con exactamente 280 folios lo cual nos ha generado dos días para poder pedir las copias correspondientes y aquí dice el señor presidente que el recurso de apelación que si está firmado por el distinguido colega que conoce estos temas está más centrado en el asunto lo único que se dice que se le negó al peticionante no hacer uso de la palabra en la comisión de asuntos legales de la municipalidad pero debo dejar presente que tanto en la sesión de consejo que se rechazó el pedido de vacancia como la sesión de consejo que rechazó la reconsideración estuvo el peticionante e hizo uso de la palabra en ambas ocasiones por estas consideraciones señor presidente porque está demostrado plenamente en autos que no hay ausencia injustificada de mi patrocinado de la localidad por un periodo de treinta días porque treinta días se lo autorizó el consejo siete días hay ausencia injustificada vengo a solicitar a este honorable colegiado se sirva confirmar el acuerdo de consejo de la municipalidad de San Borja que rechaza el pedido de vacancia solicitado muchas gracias señor presidente yo no voy a entrar a calificativos pero mi colega dice que el jurado nacional de elecciones debe calificar la conducta en mérito a su movimiento migratorio tres días fuera regresó cuatro días fuera regresó cinco días fuera regresó de acuerdo al artículo cinco de la ley orgánica del jurado nacional de elecciones yo la he leído varias veces ni ninguna de sus partes ni la constitución política del estado ni ninguna de sus partes dice que este jurado califica la conducta de las personas perdón que este unir o problema a través de la presidencia no pretendamos convertir a uno de los pilares de la democracia en el tribunal de la inquisición porque mañana nos dicen porque está mal vestido también hay que vacarlo segundo se reafirma el principio de la primacía de la realidad ya lo sabemos señor presidente de unos magistrados no voy a mencionar y tercero mi distinguido por el hecho que uno de los regidores señaló que si existiera la ley entonces lo bajaríamos no hay causal de vacancia solo va a ser te voy a recordar algo el caso de Comas y si mal me recuerdo el caso de Barranco perdieron una demanda de garantía el juez ordenó su destitución les envió un oficio ¿qué le dijo el jurado al poder judicial? lamentablemente su disposición es inejecutable porque esta causal de vacancia no está prevista en la ley orgánica de municipalidades así de sencillo si no está prevista en la causal esta causal en la ley orgánica de municipalidades mi distinguido amigo de lo que me ha referido está trabajando como asistente de la Secretaría Técnica de Centralización que promueve el proyecto que lo saque y en consecuencia ahí estaremos discutiendo si hubo causal o no hubo casual gracias presidente